Los comerciantes del Centro Histórico Capitalino para Meganoticias Zacatecas expresaron que esperan un 80% de aumento a las ventas, no solo de turistas, sino también de locales. La verdad esperamos que se levante muchísimo, esperamos que haya bastante turismo y que al igual no es un programa que traiga muchos artistas, pero que con los que hay esperamos que sí venga la gente. Pues así cuando hay mucho turismo, o sea, como esto que estamos esperando ahorita, pues hasta, póngale un 80%. Expusieron que durante los últimos meses las ventas únicamente han alcanzado para solventar la renta de los locales, por lo tanto, han tenido que recurrir a préstamos para que durante esta temporada alta venidera, los locales contaran con un surtido en mercancía. Pedimos prestados, ahora sí que para surtir mercancía y tener lleno para el turismo, ojalá y estamos esperando que nos visite mucha gente. Asimismo, dijeron que no se ha logrado ver aún el aumento, sin embargo, consideran que como en años anteriores a la pandemia, los turistas esperan a que llegue la temporada vacacional para realizar el viaje. Lo principal, el turismo, que tengamos ventas, que a pesar de que se ha hablado mucho de la inseguridad que hay y todo, pues esperamos eso, que venga el turismo, que se animen a venir, ¿verdad? Y pues que las ventas incrementen. Finalmente, los locatarios, los cuales venden desde productos gastronómicos hasta recuerdos para los turistas, expusieron con éxito que ya se encuentran listos para la temporada. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganodicias, Emilia Muñoz.